Lima. Guión el Fondo Monetario Internacional, FMI, reiteró que si México quiere estimular su crecimiento económico es necesaria la implementación de reformas estructurales en firme, que incluyan medidas contra la corrupción, de acuerdo a su reporte Perspectivas Económicas Regionales para América Latina y el Caribe. Aprovechando el impulso, el FMI estimó un crecimiento económico para el país del orden de 2.3% para este 2018. Puntualizó que en el caso de México, América Central y partes del Caribe, estas naciones se han visto beneficiadas por el crecimiento en Estados Unidos. Sin embargo, el FMI anotó que las potenciales implicaciones de la reforma tributaria en ese país y las renegociaciones en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAN, también están generando incertidumbre. El FMI que si México quiere crecer en el mediano plazo debe tener una política fiscal prudente con el fin de reducir la relación con la deuda pública, una mayor eficiencia en el gasto público, así como una mejor recaudación tributaria.